Con el nombramiento de las representantes de los territorios indígenas, ya prácticamente está en los miembros de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur-Jude Sur, queda pendiente el nombramiento de la persona que designará el Poder Ejecutivo para que quede lista. Esta junta estará en el periodo 2022-2024. La Junta de Desarrollo está conformada por 11 representantes, cada uno en sus distintos sectores y uno de ellos es el sector indígena, los pueblos indígenas y por supuesto que para nosotros todos son importantes y hoy estamos cumpliendo con este ciclo y nombrando al representante de los pueblos indígenas. De parte de la Junta Directiva ya esta sería como la última representación, los que nos corresponden a nosotros nombrar, ya estaríamos nosotros totalmente listos en este sentido. En Piedras Blancas de Osa se hizo la asamblea con los representantes de los territorios indígenas que en esta ocasión le correspondía a una mujer. Nombramos al representante de los territorios indígenas ante la Junta Directiva de la Zona Sur, muy complacida porque fue una asamblea bastante concurrida y fue una asamblea donde privó la conciliación entre los distintos territorios y rápidamente definieron una representante de los territorios indígenas que en esta oportunidad por mandato legal correspondía a una mujer, así es que de esta manera tenemos a una representante mujer ante la Junta Directiva de la Zona Sur. Muy importante para nosotros contar con esta presencia y pues esperamos desarrollar importantes proyectos para esta región. En Judo Sur esperan llevar a cabo importantes proyectos para la Zona Sur. Recordar que el Depósito Libre Comercial de Golfito genera los recursos suficientes para financiar proyectos productivos y de desarrollo para la zona, también becas, invitar a la población a que visite el centro comercial con los mejores precios del país. Es un reto importante para nosotros la incorporación de esta nueva Junta Directiva, es un proceso que iniciamos, estamos en la elaboración del plan estratégico institucional para los próximos cuatro años, estamos iniciando con Junta Directiva, estamos iniciando con Dirección Ejecutiva y elaborando este nuevo plan pues esperamos entonces desarrollar importantes proyectos para la zona en estos próximos cuatro años. Se espera pronto que la nueva Junta Directiva comience a trabajar.